La democracia La democracia y el desarrollo de nuestros países. Es por ello que en el artículo 5 de nuestra mesa de trabajo gira en torno a la reconstrucción de la confianza ciudadana y la legitimidad en los actores políticos, económicos, sociales y ambientales. Nosotros hemos reunido nuestras recomendaciones en cuatro ejes principales. Siendo el primero un gobierno abierto, la participación ciudadana y la transparencia. Es por eso que nosotros recomendamos el generar mecanismos efectivos para articular la comunicación entre ciudadanos y su Estado, para lo cual es necesario informar a toda la población sobre los canales existentes para la participación ciudadana. Y así los mecanismos para la atención de las diferentes instituciones estatales. Estos canales deberán llegar a través de los medios que tenemos, como son los medios tradicionales, la televisión, los periódicos, los folletos, las vallas publicitarias, pero también los medios que manejamos los jóvenes, como las redes sociales. Y es así que también recomendamos lo importante que es establecer políticas de transparencia, porque así la rendición de cuentas al interior de las instituciones del Estado son fundamentales para saber qué está pasando. Así también es un rol fundamental el de la ciudadanía, ya que tenemos que ser veedores de cómo se están llevando las cosas al interior de nuestras regiones. Estas medidas tienen que ser acordes al contexto multicultural y diverso lingüísticamente que caracteriza a la región, y tienen que responder a las limitaciones que los ciudadanos tienen en materia en acceso a las tecnologías y al Internet. Como nosotros sabemos, las barreras de tecnología es un problema que aqueja a nuestra región, y es algo de lo que se está trabajando arduamente. Por ello, en el segundo eje temático, vemos lo que son las políticas y servicios públicos eficientes, ya que nosotros creemos que el trabajo de un político y la confianza de las autoridades se ve reflejada en el trabajo y esos servicios que llegan como deberían de llegar a toda la población. Es por ello que planteamos que se debería desarrollar una mayor articulación entre los gobiernos locales, regionales y nacionales, para la implementación de políticas públicas y servicios públicos eficientes, confiables, abiertos e innovadores, que prioricen a los sectores vulnerables, pero también que busquen garantizar los derechos y el bienestar social, económico y ambiental de toda la población. Así también, planificar y ejecutar políticas públicas en materia de control político, seguridad, transparencia y comunicación, en donde la ciudadanía puede evidenciar en la rendición de cuentas y revisar cómo se está manejando el dinero que aporta a través de sus tributos e impuestos en todas las instituciones. Antes de pasar a mi compañero, que va a seguir con los otros dos puntos, me gustaría recalcar que ayer en el debate, algo que se vio, y es algo común que tenemos todos los países de la región, es que hemos perdido la confianza en nuestros líderes políticos. Y es por eso la importancia de estas recomendaciones, para fortalecer así la relación que tenemos la población con las autoridades. Gracias.